en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el texto de la palabra dice de la siguiente manera dice y david volvió a reunir a todos los escogidos de israel 30.000 y se levantó david y partió a bala de judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de dios sobre el cual era invocado el nombre de jehová de los ejércitos que mora entre los querubines pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de abinadab que estaba en el collado dice y usa y hayo hijos de abinadab guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de abinadab que estaba en el collado con el arca de dios hayo iba delante de el arca y david y toda la casa de israel danzaban delante de jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y címbalos y cuando llegaron a la era de nacón usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió allí dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de dios y se entristeció david por haber herido jehová a usa y fue llamado aquel lugar pérez usa hasta hoy y temiendo david a jehová aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de jehová de modo que david no quiso traer para sí el arca de jehová a la ciudad de david y la hizo llevar david a la casa de oved edom geteo y estuvo el arca de jehová en casa de oved edom geteos tres meses y bendijo jehová a oved edom y a toda su casa yo no sé si usted pudo entender lo que leyó pero es algo muy importante oremos un momento al señor padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de jesús de nazaret y mediante tu glorioso espíritu santo oramos delante de tu presencia dios mío para darte las gracias por el regalo de la vida y poder y por poder estar en este lugar lugar que se consagra en esta mañana para bendecir alabar exaltar tu nombre señor oramos para que por tu palabra nuestra vida sea bendecida y oramos para que tu palabra nos lleve a una revelación y a una profundidad mucho mayor de tu presencia señor muéstranos tu palabra y ayúdame señor a ministrarla hoy pues declaro en este momento una vez más que no soy nada ni nadie señor sino que sólo es tu gracia tu unción y tu misericordia la que puede ayudarme a hablar tu palabra pues sin tu ayuda el hombre y la mujer nadie nada puede hacer ayúdame señor pues es tu palabra la que hoy será ministrada a tus hijos padre oramos para recibir y clamamos por tu bendición aquí y ahora en el nombre de cristo y para la gloria de dios padre amén damos la gloria al señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre dios le bendiga en esta mañana lluviosa mañana del mes de julio bendito es el nombre del señor título del mensaje en esta mañana la revelación de la presencia de dios la revelación de la presencia de dios amén en otros pasajes de la biblia también la mencionan como la chequina de dios nosotros la conocemos como la presencia de dios a veces nosotros decimos sentí la presencia de dios sentí la presencia de dios la pregunta sería sentiste la presencia de dios o sentiste es una emoción porque a veces se confunde la emoción con la unción o sentí o confundimos estar en la presencia de dios con una atmósfera sólo emocionalista cuando vemos a alguien llorar decimos dios la está ministrando la está tocando pero realmente está llorando por la presencia de dios o simplemente está llorando por una emoción que es finalmente la presencia de dios cuando hablamos de la presencia de dios hablamos de dios en un lugar dios en un lugar hay un ejemplo muy claro ahí de la de la biblia cuando moisés está en el desierto o está en el campo y de repente se le aparece dios a través de una zarza ardiendo eso nos ilustra un poco más allá que es la presencia de dios la presencia de dios es dios y dios es santo y la presencia de dios es santidad perfección entonces cuando decimos dios está en un lugar la santidad de dios está en ese lugar dios está en ese lugar porque sentimos su presencia y estaba allí dice moisés en ese lugar y se le aparece la zarza ardiendo y dios le dice a moisés jehová le dice a moisés moisés quita la sala el calzado de tu pie porque el lugar que tú pisas santo es eso nos enseña que la presencia de dios es santa entendemos como primer punto eso la presencia de dios es santa amén y cuando esa presencia escuche toca mi vida quiere decir que dios está tocando mi vida y la santidad de dios está tocando mi vida y esa santidad provoca algo en la vida del hombre y de la mujer natural quiere decir que si hay santidad en nosotros porque el dios santo y su presencia santa nos ha tocado lo primero que vamos a querer hacer es salir del pecado y tener un cambio de actitud en nuestra vida si usted y yo decimos que dios nos toca en cada culto y que sentimos su presencia y hay una manifestación del espíritu santo en nosotros debe haber un cambio en la semana en nuestra vida voy solo como un ejemplo si danzamos si tiritamos si brincamos y si lloramos pero en la semana seguimos siendo pecadores entonces no fue la presencia de dios lo que te tocó simplemente fue tu emocionalidad la que fluyó en un culto ahora es inevitable que la emoción no vaya ligada a la unción de dios cuando dios nos toca nos quebrantamos amén nos quebrantamos cuando sentimos la presencia de dios lloramos es una realidad pero lo que dice verdaderamente que si lo que sentimos fue emoción o presencia es el cambio que tenemos después se entiende o sea si yo lloro pero yo sigo golpeando a mi esposa en la semana yo no sentí la presencia fue una emoción que sentí en el culto pero si yo lloré en el culto si usted se quebrantó en el culto si usted tiritó en el culto si usted brincó en el culto y afuera sigue amando a su esposa y ya no vive en pecado y ya hace las cosas bien entonces no podemos dudar que lo que sintió fue la presencia de dios porque la presencia de dios te guía a una vida en santidad se entiende hasta allí bendito es el nombre del señor ahora la presencia de dios es tremendamente seria es tremendamente seria y aquí yo quiero que aprenda algo dios es amor pero dios es fuego consumidor y dios es celoso fíjese en esto dice que como se llamaba este personaje que tomó el arca ya se me fue usa no perez jerez perez ya le voy a poner apellido chileno perez usa bueno dice que usa iba acompañando el arca el arca había estado esclava había estado retenida por los filisteos había sido robada entonces que es lo que hace david david traía el arca de vuelta al pueblo a la ciudad y entonces cuando david iba camino a la ciudad de regreso con el arca a casa dice que tropezaron los bueyes dentro de eso pasaron hartas cosas david iba contento iba con panderos saltando brincando así que gloria a dios por los que pueden saltar brincar gritar tocar pandero no hay problema en eso por eso es que cuando está la presencia de dios en un lugar saltamos gritamos brincamos y hacemos muchas cosas bueno david iba en esa actitud con el arca del pacto a a jerusalén o lo explico más iba de vuelta con el arca a casa que significaba el arca el arca era la presencia de dios ejemplificaba el lugar donde dios habitaba donde estaba el arca entonces era señal de que dios estaba allí me entienden eso y entonces david iba feliz con el arca del pacto de vuelta a casa y de repente tropiezan tropiezan los bueyes y dice que usa en una señal de querer ayudar dice que va y pone su mano en el arca para sujetarla y dice que dios se enojó porque tocó algo que no tenía que tocar abro paréntesis no todo lo que hacemos para dios agrada a dios no hagamos algo que dios no nos pide que hagamos aunque pensemos que es bueno entonces se enoja a dios y dice que usa al instante murió en ese lugar murió así de celoso es el señor con sus cosas así de serio es la obra del señor un pasaje en la escritura dice es una cosa muy dura caer en las manos de un dios vivo entonces la presencia de dios es seria y eso nos enseña allí que usa hizo algo que no se le pidió que hiciera y entonces dios lo castigó y que lo que hace david david se asustó david se asustó david dice tuvo temor tuvo temor en versos 6 del capítulo 6 de segunda de samuel y cuando llegaron a la era de nacor usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque los bueyes habían tropezado mas el furor de jehová se encendió en contra de usa y lo hirió allí dios de aquella temeridad y cayó allí muerto imagínese tocó de la presencia de dios dios es no voy a decir cuadrado pero dios es súper estricto cuando hablamos de su presencia y cuando hablamos de su santidad y cuando hablamos de lo que tiene relación con el reino dios es tremendamente estricto me está siguiendo y en ese momento cuando usa cae el verso 8 dice y se entristeció david por haber herido jehová a usa y fue llamado aquel lugar perez usa hasta el día de hoy y temiendo david a jehová aquel día dijo cómo haré de venir el arca de jehová o sea qué voy a llevar si el arca es tan seria si la presencia de dios es tan seria si las cosas de dios son tan serias qué voy a llevar el arca de dios a la ciudad la pensó verdad no la había david no le había tomado el peso hasta ese día a la presencia de dios a las cosas de dios a lo que tiene relación con el reino no le habían tomado importancia como muchos de nosotros que a veces no hemos tomado las cosas del reino de los cielos a la ligera y hemos tomado los compromisos con dios y las cosas con dios a la ligera y dios nos está enseñando en esta mañana que las cosas de dios son serias y requieren responsabilidad diga conmigo en esta mañana fuerte responsabilidad me gustó mucho un texto que puse en la semana ya estoy gritando un texto que puse en la semana que decía sin compromiso no hay privilegio sin compromiso no hay privilegio así que los que están de novio dígale la novia al novio sin compromiso no hay privilegio mi negro la obra de dios es exactamente igual santo es el nombre del señor entonces david dice ahora estoy entendiendo que la cosa es más seria que lo que yo había pensado así que ni loco llevo el arca a la ciudad así que hay que buscar un plan B de modo que david no quiso traer para sí el arca de jehová a la ciudad de david y la hizo llevar entonces a la casa de obed edom y geteo mire para poder ponerlo un poco en contexto lo serio que son las cosas de dios lo serio que es la presencia de dios lo serio lo serio que es lo que tiene relación con el reino de los cielos yo lo quiero llevar un poquito al pasado al libro de levítico y que revisemos un poco el libro del éxodo y se lo voy a palafarsear un poco dice que el arca del pacto tenía tres zonas más conocidas los atrios el lugar santo y el lugar santísimo los atrios el lugar santo y el lugar santísimo ¿quiénes podían llegar a los atrios? el pueblo el pueblo podría llegar ahí podía llegar ahí ¿me entienden? ¿por qué? porque ese lugar simbolizaba la presencia de Dios y el pueblo solo podía llegar a los atrios por eso a veces nosotros decimos Señor venimos a tus atrios a tus plantas a tus pies solamente llegaba el pueblo allí y luego al lugar santo llegaban los sacerdotes y el lugar que estaba más adentro la cámara que estaba más adentro que era el lugar santísimo que no eran ni los atrios ni el lugar santo era el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y entraba una vez al año y a mí me impresiona porque dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote y aún los sacerdotes y mucho más el sumo sacerdote se tenían que preparar tanto desde su ropa interior para afuera se tenían que preparar tanto para entrar al lugar donde estaba el arca había una preparación extrema se tenían que vestir de lino y tenían que prepararse y santificarse ellos tenían que santificarse el término santificación viene de santidad viene de buscar la perfección viene de apartarse un sacerdote y un sumo sacerdote debía prepararse para ir a la presencia de Dios a veces nosotros venimos a la iglesia y decimos bueno vamos a la iglesia un rato al culto y lo tomamos como si nada cuando la iglesia representa el lugar en donde está la presencia de Dios y ellos se santificaban el sumo sacerdote se santificaba se preparaba y sabe usted que que a él le amarraban una cuerda en uno de sus pies cuando entraba al lugar santísimo y sabe porque le amarraban una cuerda en una en una de las partes de su cuerpo al sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo alguien me lo puede decir por si no salía vivo porque si fulano entraba al lugar santísimo y moría en la presencia de Dios el problema era como le sacamos de la presencia de Dios para afuera entonces decían muchachos si tú no te has apartado si no estás en santidad si no te has santificado si no te has preparado si no te has vestido de lino finísimo y si quizás tu vida anda a media y tú entras a la presencia de Dios y Dios te quiere matar en la presencia de él entonces como te sacamos entonces que lo que pasa que allí en ese lugar le amarraban un cordel al sumo sacerdote y si el muchacho no sobrevivía si el sumo sacerdote moría entonces al menos le arrastramos y le tiramos hacia afuera y uno dice ¿y por qué está eso en la Biblia? para que tomemos temor al Señor para que tomemos las cosas de Dios con respeto porque hoy día se le ha quitado severidad a las cosas de Dios se han alivianado se ha bajado el cerco y nosotros pensamos que como se bajó el cerco y Dios guarda silencio a lo que hacemos a lo que decidimos a lo que hablamos pensamos que Dios está de acuerdo y que Dios es un Dios súper light un Dios súper chévere en donde Dios tolera todo Dios aguanta todo no importa lo que hacemos como hablamos como vestimos como comemos como vivimos no importa nada de eso porque Dios es un Dios que en realidad nunca ha hecho nunca me ha hecho nada pero espérate cuando analizas que el arca del pacto tipificaba y representaba el lugar donde Dios habitaba el arca del pacto representaba en donde estaba la presencia de Dios y si había un respeto tremendo en el pueblo para estar en la presencia de Dios para estar en el lugar donde Dios moraba porque hoy día se ha perdido ese respeto esto es tremendo yo espero que cuando usted salga de esta mañana de este lugar usted se vaya con una revelación más profunda de quien es Dios y cuan grande y poderosa es la presencia del Señor ahora dice que ese día David decide no llevar el arca a la ciudad entonces lo que hace es llevar el arca a la casa de Obed Edom quien era Obed Edom bueno la historia dice que era un filisteo era un filisteo ya ahora lo bueno lo bueno de esto es que el hecho que haya sido un gitita filisteo se dice que los gititas eran filisteo lo bueno que él haya sido filisteo eso nos habla de que no importa si eres judío la presencia de Dios puede estar en tu vida si eres chileno la presencia de Dios puede estar en tu vida y si eres un filisteo como era Obed Edom la presencia de Dios también puede estar en tu vida entonces quizás hermanos no entendemos esto fácilmente pero vamos a profundizar un poco más y es que Dios no hace excepción de personas el corazón de Obed Edom tiene que haber sido un corazón humilde más allá de su nacionalidad más allá de su linaje y más allá de sus raíces el corazón de Obed Edom tuvo que haber sido humilde no importa si vienes de una línea católica o has sido mormón toda tu vida o toda tu familia ha sido testigo de Jehová o has leído el Corán el resto de tu vida y has sido musulmán por siempre y para siempre si recibes a Cristo Jesús en tu corazón así como la presencia de Dios vino sobre Obed Edom también esa presencia puede venir sobre tu vida ahora llevan el arca que era la presencia y era Dios a la casa de Obed Edom y que es lo que sucede allí que sucede con esta con esta presencia de Dios comienza a pasar una a suceder una bendición en la casa de Obed Edom la casa de él comienza a ser bendecida quizás no le hemos tomado asunto a esto pero note esto dice que donde estaba la presencia de Dios estaba Dios estaba el arca de Dios y había una bendición de Dios yo pregunto usted se responde a sí mismo y los que están en la casa escuchando por algún medio de comunicación también responde hacia sí mismo tu vida está siendo bendecida hay una bendición de Dios y no hablo de la bendición espiritual solamente hablo también de una bendición material hay una bendición de Dios sobre tu vida la biblia dice que el hogar de Obed Edom fue bendecido y no solamente la vida de él sino dice que toda su casa yo puedo decir a la luz de la escritura que si tu vida no está siendo bendecida espiritual y materialmente y no estoy diciendo que lo material sea importante pero es una evidencia de que algo está sucediendo entonces si nuestra vida no está siendo bendecida espiritual y materialmente entonces yo podría decir que la presencia de Dios no está es complicado esto pero es así Dios no está preocupado de la bendición material del hombre Dios está preocupado de salvar tu alma ¿me entiende? no améis al mundo ni las cosas que aman el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él no está diciendo que no tengas posesiones materiales que sean necesarias para tu vida y tu familia está diciendo que no ames las cosas que están aquí abajo tú puedes tener una casa con 18 habitaciones y mientras no ames esa casa más que a Dios no hay problema el problema es cuando amas esa casa con 18 habitaciones más que al Señor allá hay un problema no hay problema que vengas en un auto del año a la iglesia el problema cuando amas más ese auto que a Dios cuando tu corazón está en lo material y no está en lo de Dios ahí hay un problema entonces a veces hemos confundido la humildad con el andar con los zapatos rotos lo expliqué un día en una transmisión una prédica tenemos gente que anda con los zapatos rotos y es soberbia altiva rebelde orgullosa ¿verdad? y anda con los zapatos rotos y nosotros decimos oh que humilde pero tiene un corazón duro soberbio y a veces tenemos gente que tiene mucho y es humilde y es sencilla ¿me entiende? entonces la humildad no tiene relación con lo que tenemos yo no me imagino a David comiendo pan duro imagínese usted a David diciéndole a su a la gente que estaba con él cuando él era rey diciendo habrá algo por ahí no sé un pan duro alguna cosa no yo me imagino a David David con banquete y comiendo hasta quedar saciado aunque en esta mañana yo no le voy a hablar de las añadiduras porque lo que estoy citando ahora son añadiduras no es lo esencial para nuestra vida pero si le quiero decir que cuando la presencia de Dios está en una casa y está en un lugar se debe notar una bendición espiritual y material dice que el arca de Jehová bendijo la casa de Obed Edom cuando estuvo allí durante esos tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa bendito es el nombre del Señor la palabra bendición no me dice que Obed Edom habló lenguas no me dice que Obed Edom danzó en el Espíritu Santo dice que lo bendijo eso hace la presencia de Dios en nosotros nos bendice ahora yo pregunto ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? necesitas la presencia de Dios ¿cuántos quieren que Dios los bendiga espiritualmente? necesitan la presencia de Dios ahora Obed Edom tuvo que tuvo que haber sido valiente esto nos enseña algo tuvo que haber sido valiente ¿por qué? porque acababa de morir uno que había tocado el arca entonces imagínense usted yo le digo mire hermano el que tocó el vaso con agua antes que antes que nosotros lo tocó y murió ¿quién se quiere llevar este vaso para la casa? ¿te lo llevarías? imagínense el que tocó este separador de Biblia antes que nosotros acaba de morir lo tocó y murió ¿te lo llevarías para la casa? la verdad seamos sinceros la pensaríamos ¿verdad? no ¿quién me voy a llevar ese separador o ese vaso de agua para mi casa? si el que lo acaba de tocar murió y no hizo nada malo lo llevo a mi casa quizás nos mata a todos nosotros pero él fue valiente Obededón tuvo valor tuvo coraje no le importó se entregó y dijo muy bien si el arca viene a mi casa si la presencia de Dios viene a mi casa entonces que suceda lo que Dios quiera que suceda para tener la presencia de Dios hay que tener valor la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y una versión de la Biblia dice y los violentos otra dice y los valientes lo arrebatan ¿quiénes son los que reciben la presencia de Dios? ¿los cobardes? no los valientes ¿tienes el valor suficiente? ¿tienes el carácter suficiente para provocar que la presencia de Dios venga sobre tu vida? ¿tienes las aptitudes necesarias para provocar que la presencia de Dios y que Dios mismo venga sobre tu casa? tendrás que tomar una decisión tener valor coraje sin importar lo que esa presencia pueda provocar bendito es el nombre del Señor y mira la actitud de David cuando David se entera de que la casa de Obededón había sido bendecida ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? entonces me voy a llevar esa arca escucha bien versículo 12 del capítulo 6 de segunda de Samuel y fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón ¿qué más dice? y todo lo que él tiene hoy que tremendo por tan solo el hecho de que Obededón tenía el arca la presencia y a Dios en su familia todo lo que él tocaba florecía tú y yo plantamos una planta de tomate cae una helada y se nos muere ¿verdad? pones un árbol en tu casa y se va a plantar este arbolito lo plantas y se te seca emprendes un negocio comienzas a trabajar y a los siete días quebraste y tuviste que cerrar porque el negocio no logró crecer ni prosperar mas cuando fue dado aviso a David de que la casa de Obededón era bendecida y todo lo que él tenía era bendecido David paró las antenas y fíjate que dice y el texto dice y todo lo que él tenía era bendecido a causa del arca de Dios que era lo que bendecía el hogar la vida la familia y todo lo que Obededón tenía era el arca de Dios y que significaba el arca de Dios era la presencia de Dios cuántos cuántos quieren la presencia de Dios sobre su vida cuántos quieren que lo que toquen sea bendecido cuántos desean que lo que tienen sea multiplicado todo lo que este hombre tuvo y tenía era bendecido crecía se multiplicaba y era prosperado por causa de tener el arca de Dios en su casa si yo entendiera y si la iglesia de esta generación entendiera lo importante que es tener a Dios en nuestra vida y que la presencia de Dios esté con nosotros créame que lo único que querríamos hacer es estar en la presencia de Dios y dice entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom a la ciudad de David David entendió la bendición que podía y voy cerrando con esto traer sobre el pueblo el arca del Señor ¿sabes por qué? hay gente que se descarría ¿cuánto han escuchado el término descarriado? se han alejado de Dios porque no entienden lo que la presencia de Dios puede provocar en sus vidas porque han menospreciado la presencia de Dios y han pisoteado la presencia del Señor la presencia de Dios y Dios requiere responsabilidad la presencia de Dios y Dios requiere un compromiso con Él y escúchelo una vez más las cosas de Dios requieren respeto respeto ¿se imagina usted a los sacerdotes oye muchacho te toca entrar el fin de semana al arca donde está el arca te toca entrar al lugar santo o al lugar santísimo usted decía ay así a la tarde después de jugar un fútbol voy y paso no los sacerdotes se preparaban se arreglaban se listaban se santificaban para ese momento esto nos enseña la condición y la actitud que debe tener la iglesia de hoy cuando se trata de entrar en lo que tiene relación con Dios la preparación de nuestro corazón la santificación de nuestra vida la limpieza espiritual que tenemos que buscar antes de entrar lo que tiene relación con Dios porque la presencia de Dios es seria e importante yo sé que Dios limpia la Biblia dice que la sangre de Cristo es eficaz Dios limpia y nos quita el pecado Isaías dice que si nuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos cierto eso dice el pasaje de la Biblia y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana vuélvete a mí yo me volveré a vosotros la palabra de Dios dice que Dios nos perdona nos lava y nos limpia pero yo también debo buscar esa presencia de Dios debo limpiarme santificarme en qué sentido buscar de Dios para que él me limpie para que él me santifique para que él me cubra para que él me renueve para que él me lave nosotros somos hijos de Dios igual que el pueblo de Israel y dice la Biblia que somos real sacerdocio y somos una nación santa creado según Dios para buenas obras entonces si así como el sacerdote se preparaba para entrar en el lugar del arca yo de esa forma también debo prepararme yo no puedo venir a la iglesia después de haber tenido una noche de farranda de parranda si yo conozco las cosas de Dios si no las conozco yo lo puedo entender porque no conozco al Señor entonces yo vine tal cual estuve pero si yo ya soy cristiano evangélico yo no puedo llegar tarde a la iglesia si yo soy cristiano evangélico y ya conozco las cosas de Dios yo no puedo descuidar mi vida espiritual mi comunión y mi consagración con Dios si yo conozco lo que tiene relación con Dios yo no puedo ser una persona sin respeto frente a las cosas del Señor yo debo ser una persona reverente muchos años atrás en el año 2013 9, 8 9 años atrás yo les conté esta historia no sé si usted se acordará conocí a una persona del campo y esta persona del campo fue como a las 2 3 de la tarde a visitarnos al lugar donde teníamos la iglesia en aquel año y cuando él llega toca la puerta con mucha humildad su rostro inclinado y cuando entra lo primero que hace se saca el sombrero y cuando da sus primeros pasos se pone a llorar y a mí me impresionó porque era un lugar que no era no era no era la no era culto no era día de reunión y yo estaba ahí porque teníamos la emisora había ido ahí un momento y él llega y él entra con un respeto a la casa de oración se saca el sombrero y se pone a llorar no había músicos no había prédica no había hermano no había nada ¿qué significaba eso en aquel hombre? temor a Dios respeto por las cosas de Dios cuando tomas un micrófono estás tomando un micrófono que se ocupa para cantar a Dios para predicar de Dios cuando entramos a este lugar o al lugar que sea donde el pueblo de Cristo se reúna entramos al lugar especial al lugar que se transforma como una casa de Dios y como una puerta del cielo al lugar en donde la presencia de Dios desciende como dice la escritura mi casa será llamada casa de oración yo sé Dios dice yo no habito más en templos hechos por manos de hombre sino habito dentro del corazón del hombre pero este lugar es el lugar donde los templos que son ustedes que somos nosotros nos reunimos para adorar al que es por cabeza al que es Dios entonces que nunca se aparte el temor a las cosas de Dios en tu corazón guarda y conserva ese respeto siempre por las cosas de Dios hoy estamos en una generación liviana en una en un sistema religioso espiritual en donde a todos se le ha bajado el perfil en donde creemos en un Dios como dije antes un chévere un Dios relajado un Dios cool un Dios buena onda un Dios espérate es Dios Usa tocó el arca y murió Moisés estuvo en la presencia de Dios y Dios lo reprendió y le dijo te sacas el calzado y si no no puedes estar en este lugar los sacerdotes se preparaban tenían temor tomaban en serio la presencia de Dios tomaban en serio el lugar donde Dios habitaba por eso tú ves los antiguos evangélicos pentecostales de principio del 1900 sobre todo cuando vino este movimiento fuerte del Espíritu Santo allá por el 1909 hermanos cuando tú ves todas estas iglesias que surgieron de un mover del Espíritu Santo eran iglesias ordenadas y nosotros decimos no que son demasiado épicas un poco antiguas religiosas pero yo recuerdo yo crecí en una iglesia en donde el portero andaba con un palo con un puntero y se paseaba yo no digo que lo hagamos igual pero habla del respeto a las cosas de Dios se paseaba por el pasillo de aquel salón y cualquiera que hacía desorden rápidamente tocaba el el puntero se me ordena se está parando mucho y usted quería ir al baño donde va al baño ya fue ya o donde va al baño no, no puede ir estamos en la palabra después de la palabra o sea había una había un orden y yo no quiero decir que los vamos a tener aquí a todos enjaulados y con reglas y cosas pero estoy tratando de ilustrar el respeto que había en el corazón de muchos que nos antecedieron que servían a Dios pero hoy como el mundo como la internet como las redes sociales nos muestran una iglesia más liviana una iglesia más adaptada a la cultura entonces finalmente hemos pensado que Dios es así cuando nosotros debemos mirar al Dios como el Dios de la Biblia no como el Dios que nos reflejan las culturas y las redes sociales el Dios que es Dios es el Dios de la Biblia no el Dios que te muestran las iglesias que están allá afuera oh Dios mío estar en la presencia de Dios es tremenda y yo quiero que usted que forma parte de esta obra siempre sea respetuoso temeroso a las cosas de Dios y que entienda lo poderoso que es la presencia de Dios y lo que eso puede provocar en tu vida y en tu casa tú puede que no tengas nada hoy día pero si la presencia de Dios comienza a habitar en tu corazón en una forma profunda en una forma real en una forma gloriosa en tu vida en tu casa en tu familia esa presencia de Dios es suficiente no sólo para fortalecer tu espíritu sino también para prosperarte porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad y si alguien pide no pida dudando nada en su corazón y si alguien pide dice Dios pida con fe alguien dice yo necesito un título para ser prosperado la Biblia dice no necesitas un título la casa de Obededón sólo necesito la presencia de Dios yo no tengo título y Dios ha sido bueno no ha sido mi conocimiento ha sido su gracia su misericordia y su presencia y yo no sé si tú quieres que Dios te proyecte espiritualmente más allá y yo no sé si usted quiere que la mano de Dios se mueva en tu favor en cada área que necesitas necesitas la presencia de Dios en tu vida Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra he hablado Señor de acuerdo ha administrado a mi corazón y he tratado de exponer aquello que tu palabra nos ilustra Señor bendice esta palabra en el corazón de tu iglesia y en el corazón de tus hijos que cuando salgan de este lugar Señor más allá de lo que puedan ver con sus ojos y más allá de lo que Satanás pueda susurrar a sus oídos ellos puedan creer fielmente en lo que tu presencia puede provocar en ellos por eso tu siervo David decía Señor y clamaba no quites de mí tu santo espíritu porque el final del día es sólo tu presencia y tu espíritu santo la que le da sentido a nuestros días sobre la tierra sin tu presencia nuestra vida no tiene propósito y como dijimos un día si no hay propósito ya no hay motivación y no hay ganas de vivir pero cuando tú traes tu presencia sobre nosotros y la recibimos con entendimiento y buscamos tu presencia con entendimiento y profundidad y entendemos frente a que Dios estamos volverá el propósito a nuestro corazón y volverá el sentido de nuestra existencia y la motivación que habíamos perdido volverá a nuestra vida y comenzaremos a buscarte mucho más y cada mañana cuando nos despertemos las ganas de vivir vendrán porque tu presencia marcará un propósito claro Señor en nuestro ser y las fuerzas del cielo serán derramadas sobre nuestros corazones oh Señor en esta mañana después que tu palabra ha sido ministrada oramos reconociendo nuestra condición pero también solicitando de tu presencia aquí en este lugar Padre en el nombre de Jesús trae esa bendición maravillosa sobre nuestra vida por tu presencia tu presencia lo llena todo tu presencia suple todo tu presencia paga toda tribulación tu presencia trae paz tu presencia nos hace sentir seguros tu presencia quieta las aguas tu presencia se lleva el temor que pueda existir en nuestra vida tu presencia nos hace mirar el futuro con un propósito tu presencia nos renueva la visión tu presencia nos recuerda que no estamos solos tu presencia nos mantiene quietos tu presencia nos hace sentir abrigados y seguros tu presencia nos fortalece tu presencia nos anima tu presencia nos sana tu presencia nos bendice muévete aquí Dios en el nombre de Jesús y muévete la vida de tus hijos por medio de tu palabra Dios en el nombre de Jesús y así como bendijiste la casa de obede bendice una vez más tu iglesia y nuestras vidas bendice bendice